Esta Administración no puede esconderse ante la durísima situación que estamos atravesando cuando pedimos a otras Administraciones que pasen de las palabras a los hechos, cuando estamos exigiendo a los demás que conviertan los deseos en realidades. Nosotros creo que debemos ser los primeros en que debemos predicar con el ejemplo. Yo creo que eso ya lo dije y lo que queríamos era mantener lo que habíamos dicho. Si cometemos errores, los resolvemos. Y creo que los vecinos deben de ser conscientes de que somos capaces de asumir cuándo hemos cometido un error y cómo no nos duelen prendas para resolver ese error. Han pasado muchas cosas durante estas dos semanas. La sesión de activos de Santana, que va por muy buen camino, está el compromiso y está… Bueno, yo creo que lo vamos a ver, como bien se ha anunciado desde el Gobierno de Andalucía, en muy breve tiempo. Han llegado algunos proyectos ilusionantes, como el anuncio que hicimos de Cofares, que va a crear empleo directo, que va a crear mucho empleo indirecto también, y nuevas oportunidades en nuestra ciudad y factor de atracción, etcétera, etcétera. Pero estas noticias ilusionantes no pueden paralizar o servir de excusa para el ejercicio de coherencia y responsabilidad que creo que tenemos que asumir y que nos toca asumir. Todo cargo público debe someterse a ese rigor, a esa coherencia, a esa responsabilidad, y por eso estamos hoy aquí. La dirección política de este ayuntamiento, y la tenéis aquí representada hoy, debe estar a la altura del actual momento histórico que está viviendo la ciudad de Lindales. Y por ello, el motivo de esta rueda de prensa es realizar un doble anuncio. Por un lado, la configuración definitiva del nuevo Gobierno municipal. Y, en segundo lugar, explicar con todo detalle la propuesta que ya dijimos de rebajar las liberaciones y que se votará en el próximo pleno. Espero que cuente con el apoyo de todos y cada uno de los grupos políticos de la corporación. Respecto a la composición del nuevo Gobierno, aunque ya se la hemos adelantado, el ejecutivo local queda configurado de la siguiente forma, aparte del alcalde presidente. Doña Ángela Isaac, concejal delegada de Igualdad y Diversidad, Patrimonio Histérico, Cultura, Agricultura y Medio Rural, además de primera teniente alcalde. Doña Noelia Justicia, concejal delegada de Economía, Hacienda, Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, además de segunda teniente alcalde. Doña Enrique Mendoza, concejal delegado de Relaciones Laborales, Negociación Colectiva, Comercio y Turismo y tercer teniente alcalde. Doña Auxiliadora del Olmo, concejal delegada de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Restejos. Doña Daniel Moreno, concejal delegado de Emergencias, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Doña Maite López, concejal delegada de Policía Local, Protección Civil y Juventud. Doña José Luis Roldán, concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos. Doña Pedro Cintero, concejal delegado de Deportes, Consumo y Salud. Doña Rafael Funes, concejal delegado de Educación y Espacio de Ascénico. En segundo lugar, me gustaría que entendieran que lo que perseguimos es ese acuerdo de gobierno, de gobernanza que hicimos en un primer momento, poder seguir llevándolo a cabo y seguir intentando dotar de más y mejores servicios a esta ciudad. En segundo lugar, les informo de la propuesta que deberá ser votada en el próximo pleno y que va a suponer una rebaja de 115.000 euros en las liberaciones a concejales de esta corporación. 115.000 euros que dejarán de utilizarse para liberaciones políticas y que van a tener dos finalidades fundamentales y así lo propondremos. Por un lado, reforzar el empleo público por parte de la Administración municipal a través de la puesta en marcha de diferentes convocatorias de empleo que permitan, a través del preceptivo procedimiento de mérito y capacidad, dar oportunidad de trabajo a nuestros vecinos. Y, por otro lado, reforzar la imagen de la ciudad. Por ello, muchas de estas convocatorias irán orientadas a profesiones esenciales para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos de Linares, como jardineros, electricistas, peones, entre otras muchas especialidades, entre otras muchas categorías. Como comprenderán, para que esta propuesta sea aprobada, pueda seguir adelante, se necesita el apoyo de los concejales de la corporación. Estoy convencido de que la apoyarán todos, los cuales, con su voto, decidirán si apoyan o rechazan un ahorro de más de 115.000 euros para las arcas municipales. Estoy convencido de que así será. No obstante, si eso no ocurriera, tengan la seguridad de que las medidas aquí recogidas, de forma contundente, se harán simplemente con una renuncia por parte de las personas que estamos aquí presentes. Yo creo que cuando concluya la rueda de prensa les vamos a dar cumplida información de todo y quiero que tengan clarísimo que, por eso me acompaña hoy doña Ángela Gisac, que esto es un acuerdo de gobierno, un acuerdo de los diez concejales que formamos el gobierno de esta ciudad y a la que invitamos a unirse a toda la corporación. Pero no solo a esto, los invitamos a unirse, a llevar a Linares donde queremos, creo que todos tenemos la misma idea, todos queremos que Linares salga del marasmo en el que se encuentra, que las noticias buenas que vayan llegando se vayan convirtiendo en periódicas y que abandonemos las malas noticias y que luchemos todos juntos para que no se sigan produciendo. Estamos pasando una época muy mala, todos lo sabemos, estamos con una crisis sanitaria enorme que golpea a toda España, que está golpeando a todo el mundo, que nos hemos preocupado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo por la salud de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, que ha sido lo que nos ha guiado en este tiempo y que en ello seguimos, que no queremos que las noticias que van llegando, donde parece que está bajando la curva, nos hagan frenar en las medidas de seguridad y en todo aquello que tenemos que poner para seguir luchando contra lo más importante en este momento, que es contra esta pandemia que está destrozando la salud y la economía de todos los ciudadanos de nuestro país, en el fondo, todos los ciudadanos del mundo. Vamos a seguir trabajando y es verdad que, aparte de luchar contra la pandemia, tenemos que seguir trabajando por el desarrollo económico, en condiciones muy difíciles, en condiciones de verdad que cuestan mucho trabajo porque está sufriendo una crisis económica absolutamente todo el mundo. Pero sabemos las condiciones especiales de nuestra ciudad, las condiciones especiales de Linares y, por ello, aquí seguimos, en este acuerdo de gobierno que tenemos en este momento, el Partido Popular y Ciudadanos, vamos a seguir luchando por esta ciudad. Yo agradezco enormemente que el Partido Popular y con su presidenta a la cabeza, con su imagen pública a la cabeza, hayan hecho el esfuerzo que han hecho para que todos estemos cómodos en este Gobierno y, de verdad, invitamos a todos los demás a que nos ayuden a sacar a la ciudad de la situación en la que se encuentra. Creo que noticias como recuperar los activos de Santana, como poder tener financiación para la implantación de empresas tecnológicas en la ciudad, como poder resolver un problema de tantos años como es acometer la demolición de remodelación de determinados activos en Santana. Todo eso nos tiene que ayudar a cambiar la imagen de la ciudad, a poner en valor un suelo industrial maravilloso, donde entra una vía de tren que está conectada al ramal central, donde todas estas cosas, de verdad, consigan animar a la población, como lo estamos nosotros, para poder salir de esta situación. Empeño no vamos a dejar de tenerlo. Necesitamos, vuelvo a insistir, la ayuda de absolutamente todos los miembros de esta corporación y vamos a intentar que así sea. Los ciudadanos nos han dicho durante mucho tiempo que habíamos cometido un error al principio de esto. Estamos subsanando ese error para que tengan clarísimo que esto, por lo menos en el caso de las dos personas que estamos aquí en este momento, nunca fue una cuestión económica, es simplemente una cuestión de trabajar por la ciudad y con lo que acabamos de hacer creo que queda demostrado. Creo que siempre ha sido así, sabemos perfectamente quién es el alcalde de esta ciudad, sabemos cuál es la dirección política de este ayuntamiento y en ello estamos en este momento dos partidos totalmente convencidos de que sabemos cuál es el camino. Gracias. 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 Gracias.